what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a una nueva review como estamos todos espero que todo el mundo se encuentre bien el día de hoy traemos review de una carta que en mi opinión hasta ahora es la mejor carta de footies que hemos tenido en fifa 22 en otros fifas porque posiblemente no pero hasta ahora en este año con esta carta ea y muchas gracias por finalmente darnos una carta que parece interesante vale porque puede que después in game no lo sea pero en biografía esta carta es increíble y estamos hablando claramente de barella una carta que mide un metro 72 elevado en ataque elevado en defensa derecho 5 de skill 5 de pierna mala para jugar de box to box una cosa que mucha gente va a decir es que es muy pequeñito y si eso puede llegar a afectarle ahora veremos in game yo personalmente pienso que no le va a afectar tanto como pensamos pero bueno tenemos que verlo no 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 me quiero venir muy arriba después en ritmo tenemos 94 de ritmo posición de ataque 99 remates 92 fuerza de tiro 90 tiene agilidad balancer y reacciones en los 99 acompañado de control de balón 98 regate 97 y con postura 98 una carta que con la pelota se tiene que sentir muy 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 bien que es lo que queremos con un centrocampista en números defensivos y físicos tiene entrada 92 agresividad 93 energía 99 para poder correr durante todo el partido fuerza sólo tiene 85 pero le damos ancla para subirse la a 95 rasgos de jugador tiene pase con efecto que creo que es un que es un rasgo nuevo y pases elegante me hubiera gustado que tuviera tiro colocado pero bueno no importa igualmente vamos a probar esos tiros colocados vamos a ponerlo en una 352 de mc box to box y la pregunta que tiene todo el mundo es mejor que jude bellingham es mejor que gulit merece la pena hacer esta carta y ahora sí adentro review y aquí estamos con la review de nicolo barella la carta del momento la carta que actualmente en twitter todo el mundo está hablando oye bro es mejor que gulit oye bro es mejor que bellingham y claramente tenemos que averiguar si en mi opinión esta carta merece la pena hacerla y si es mejor que esos dos monstruos porque están comparando a barella con dos monstruos vale así que hay que tener cuidado con las comparaciones pero carta que actualmente el sbs cuesta 200k sinceramente muy barato para lo que la carta te puede llegar a ofrecer esta carta sinceramente me ha gustado y me ha decepcionado en otros aspectos vale vamos a hablar poquito a poco sobre ella 5 de kill 5 de pierna mala 1 metro 72 así que es un jugador muy pequeñito alto en ataque alto en defensa y tiene body type short en list en link minus la 5 de kill acompañada del ritmo que tiene y la agilidad se notan increíbles vale es una carta que por ejemplo aquí veis por ejemplo como se va de todo el mundo para finalmente pegar la portería y meter este señor golazo es una carta que a la hora de la velocidad a la hora de esa explosividad con las 5 de kill se notan increíbles me ha encantado como ha regateado como bien como venía diciendo el ritmo es otra cualidad de esta carta es una carta muy rápida aparte al ser tan pequeño se va a notar mucho más rápido de lo que la carta es a fin del cabo otra cosa le hemos dado ancla a la carta y el ritmo se le queda maxed out vale a full maxed out casi 98 de aceleración pero 99 de sprint así como si fuera todo 99 el tiro de la carta tiene finishing 92 fuerza de tiro 90 pero el posicionamiento en 99 hace que la carta a la hora de pegar la portería lo haga demasiado bien por el posicionamiento y al fin y al cabo finishing 92 y fuerza de tiro 90 tampoco está nada mal así que tenemos otros mcs que en mi opinión le pegan mejor a puerta que este varilla pero varilla no le tiene nada que envidiar a ninguna que otra carta en este aspecto una cosa que sí que varilla es un fucking crack que me ha parecido increíble es en el pase 99 en pase corto 99 95 un pase largo increíble aquí por ejemplo el pase que ha dado esta carta y lo ha hecho muy muy bien pero aquí por ejemplo veis eso que ha pasado ahí el físico déjame hablar sobre el físico rápidamente porque es una cosa que yo creo que tenemos que hablar sobre esta carta de varilla que es muy importante es una carta que es muy pequeñito vale mide un metro 72 en la intro del vídeo yo dije que posiblemente el físico no le no le juegue a esta carta que esta carta lo haga sin ningún problema no el físico le ha costado trabajo nos hemos encontrado con cartas como jude bellingham o por ejemplo aquí y es una carta que se echa un cuerpo va a perder la pelota 100% ahora para robar la pelota si quiero ningún problema vale una es una carta que para agua para robarla te la va a robar sin ningún problema es como que tiene dos caras diferentes es una moneda con dos caras no una mujer por una parte es la atacante en la que como le meta el pie una carta como bellingham o le eche cuerpo un chelini te va a robar la pelota sin ningún problema pero cuando quieres recuperarla la va a recuperar a mí eso personalmente no me llega a agradar tanto digo lo porque soy una soy una persona que me encanta hacer regates y quiero que mi centrocampista tenga físico por eso a mí me gusta mucho bellingham me gusta mucho una carta como por ejemplo culit que creo que es el mejor ms del juego me gusta una carta mucho como de elite porque aunque no tengan esas 5 de skills tienen esa presencia física y ese físico en el campo otra cosa que esta carta no tiene presencia física es un jugador que en el campo te va a ser difícil encontrarlo no no va a ser el jugador que tú digas a coño ahí está varilla y sé que por ahí si la pelota intenta pasar varilla va a estar ahí no es una carta como que uy varilla donde está ahí está no es como que es tan pequeñito que es difícil encontrarlo por el campo así que eso más que nada es lo único que yo creo que la carta tiene mal después de y después del físico el resto a mí personalmente me ha encantado como como venía diciendo un ritmo increíble un tiro increíble un paso increíble una agilidad de 10 una carta que vamos ya de una recomiendo a esta carta si no vale es una carta que te la recomiendo si buscas a un mc atacante otra cosa rápida creo que es una carta que puede jugar mejor que no la he probado en otras posiciones vale me dado cuenta que con el tiro el ritmo y el físico que 50 50 puede llegar a ser una carta que juegue muy bien en una posición como mco o que juegue muy bien en una posición como por ejemplo banda vale si lo quieres poner de carrilero en una 352 al 100% esta carta posiblemente te lo haga bien pero de mc personalmente yo no lo recomendaría a no ser que busques a un mc muy atacante si buscas por ejemplo a un corona busca por ejemplo al típico mc que no te importa que defienda o te quieres divertir porque es una carta muy divertida si lo recomiendo pero si estás buscando una presencia física o algo así creo que hay mejores cosas creo que del hit a mí personalmente me gusta más más que nada porque es una carta que es muy grande y se va a notar en el campo y creo que para mc es mucho más importante la presencia física más que por ejemplo tener 5 de esquil y 5 de pierna mala y belingham claramente sigue siendo mucho mejor si belingham y gulit son un 10 esta carta de varilla es un 7 y mucho es no no la compararía con esa con esas dos bestias pero bueno vamos a dejar por aquí la review de hoy ya sabéis si os gusta un like y un comentario lo apreciaría muchísimo espero que os guste el vídeo peace out